Gonzalo se atrevió y aprovechó la oportunidad que se le presentó para encontrar nuevas opciones laborales y de vida. Hoy está en Nueva Zelanda, con la disposición y motivación para trabajar y con ello otorgar un mejor bienestar a su familia. Yo vengo al 100%, al 100% a entregar lo mejor de mí como les dije y estoy nervioso nomás. Pero eso se va a calmar a medida que vaya entrando un poquito más en camino. Sí, porque en Nueva Zelanda fue la oportunidad. Fue la oportunidad y cuando escuché de Nueva Zelanda dije que sí sin pensarlo, porque sé que es un mundo aparte. Hay responsabilidad, hay aprecio y eso es importante, que un país te aprecie. Más que nada por eso me vine. Esta alternativa surge de la alianza entre la Fundación Abroad Global y Chile Valora de capacitar a trabajadores para que postulen y accedan, se cumplen con los requisitos a viajar al extranquero. Nuestra fundación fundamentalmente que pertenece a Nueva Zelanda, un país que actualmente tiene un alto déficit de trabajadores en el sector de la construcción. Y esta Fundación Abroad Global lo que tiene a su cargo es poder convocar, invitar a todos los trabajadores de Latinoamérica y de Chile especialmente, del sector de construcción para ir a ser parte de esta tremenda oportunidad de una fuente laboral en un país con una calidad de vida de las mejores del mundo y con uno de los países más seguros para poder vivir. Estamos muy contentos por los resultados que hemos obtenido con los trabajadores chilenos y especialmente con los certificados en Chile Valora. El empleador neozelandés ha reconocido que son personas y profesionales con una mano de obra muy calificada, se han desempeñado de muy buena manera y es por esto que también se ha generado la instancia de poder generar más cupos para que trabajadores chilenos que cuenten con una certificación tengan una posibilidad y oportunidad laboral en Nueva Zelanda. Hay permanente entrega de información a quienes están interesados en comenzar un nuevo desafío laboral en distintas áreas de la construcción con el fin de que conozcan cada detalle para la certificación. Hoy ya estamos en un mundo global donde las personas, los jóvenes y también los adultos pueden ver también oportunidades en otros países. Nosotros vemos también el proceso migratorio en nuestro país y que tiene ciertas repercusiones porque por ejemplo no sabemos si las personas que llegan a Chile son personas que tienen educación o cierta certificación. Nosotros queremos a través de Chile Valora primero darle valor a la experiencia. Por lo tanto quienes ingresan a Chile de manera legal y quienes también pueden salir del país que tengan esta certificación que les permita abrir nuevas fronteras y en el caso de la alianza que hemos tenido con Abroad Global tiene que ver con un país que además es primer mundo, digamos, en Nueva Zelanda es un país que tiene altos requerimientos de mano de obra calificada y nosotros si podemos aportar a que personas, hombres y mujeres en otro país puedan hacer este salto a otro país con mayores oportunidades laborales es para nosotros una gran alegría poder colaborar en eso. Para poder generar mejores procesos de contratación, dotar de mayor empleabilidad a las personas que poseen las competencias para desempeñar ciertos oficios y en definitiva generar mejores procesos de desarrollo para el país. En términos muy sencillos, una persona se puede ver beneficiada si es que adquirió un conjunto de competencias en el desarrollo propio de su trabajo y recurre a Chile Valora justamente para poder certificar y dar cuenta al resto del mercado productivo de cuáles son las competencias que posee y en definitiva cuál es el aporte que puede generar a esa cadena de valor. Esta opción de emprender nuevos desafíos despierta el interés de los trabajadores que saben de la importancia de la certificación, mejorar sus ingresos y además viajar a un país desarrollado gracias a las alternativas que surgen de la gestión de la Fundación Abroad Global de Nueva Zelanda y al Ministerio del Trabajo en Chile. Creo que es importante sobre todo la ayuda de la información y no solo la información, no solamente se quedan con la información sino también como guías en el traslado, en encontrar trabajo, encontrar alquiler y luego ser responsable de que haya una familia detrás y poder ayudarla a concretar todo este como un sueño familiar de trasladarse a un país con muchas mejores oportunidades. Lo personal es súper bueno porque uno puede conocer otro país, puede tener oportunidades de trabajo, otras oportunidades de sueldo y lo que más piensa uno de ganar un poco más de dinero para vivir mejor. Para la formación de la Fuerza de Trabajo es muy relevante la alianza público-privada que se puede desarrollar en este tipo de materia y en particular en el caso chileno en que hay una alianza entre Chile Valora con la Fundación Global nos parece muy relevante porque el valor del trabajo, su reconocimiento y además su adaptación a los procesos de futuro del mundo del trabajo va a constituir por cierto una masa crítica relevante de trabajadores y trabajadoras preparados para una buena inserción laboral y trayectoria en sus vías laborales también. Así que una labor muy positiva. Los desafíos actuales, sobre todo hasta los años más complejos de la pandemia, requieren precisamente de un esfuerzo público-privado para salir adelante y abrir nuevas alternativas para potenciar el desarrollo laboral. Es, sin duda, esta alianza entre Chile Valora y Abroad Global de Nueva Zelanda una buena opción para quienes buscan mejorar su calidad de vida y tranquilidad para el futuro.